La exposición empieza con un vestíbulo que decidimos pintar en color rojo porque el color predomina dentro de las molas, de todos los textiles. Además, el color rojo es muy atractivo de manera visual. Pensamos mucho cómo atraer a la gente o al público a visitar la exposición porque tú pensarás, pues los Guna, posiblemente mucha gente no los conoce. Entonces decíamos, ¿cómo atraerlos a visitar la exposición? Y fue de esa manera, determinar un color rojo que sea atrayente hacia el público y les llame la atención. Un título muy grande, que sea muy atractivo de manera visual. Todo se define con base a los temas. Dependiendo de cuántos temas sean los que se van a montar o se van a armar dentro de la sala, es como vamos definiendo los espacios. Por cada tema, obviamente hay una cantidad de colección que se asigna a ese tema para hacerlo de manera representativa en forma visual. Entonces es como empezamos a definir los espacios. Por ejemplo, aquí son cinco temas y por tema definimos un color, que obviamente haciendo tu recorrido te va a llevar a la transición de pasar de un tema hacia otro. La manera de atraer a la gente a que lean las cédulas es que todas las cédulas contrastan. Son muy visibles ante los tonos de pintura que ocupamos dentro de la sala. Los textos no son muy largos. La verdad es que la curadora hizo un trabajo muy fuerte en el sentido de que la información sea muy digerible. Porque, te vuelvo a repetir, no es un tema fácil los GUNA. Entonces ella lo hizo de esa manera para que la gente se lleve lo mejor de la información con respecto a la cultura. Gobierno de México